Hablemos de Argentina, el Congreso aprobó este viernes la polémica ley de bases en Argentina y fíjese lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. La vocera del FMI, Yuli Cossack, dio la bienvenida a la aprobación, la cual calificó como medidas para fortalecer el marco de política monetaria. Pero el Congreso de Argentina además aprobó este viernes esta ley de bases en su instancia ley Omnibus que declaraba en emergencia 11 áreas del Estado. Económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre del próximo año 2025. A destruir el Estado. Así es. Esa famosa ley de bases es la ley más fascista, destructora de los derechos políticos, sociales, laborales que se haya visto jamás en Sudamérica. Es como que hubiera vuelto Videla, Pinochet, a arrasar al pueblo argentino. No nos sorprendamos de nada de lo que suceda en Argentina en los próximos meses. Pero ese pueblo no se va a caldar a mi ley de la seguridad. Gracias. Gracias.